¿Qué es el programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos? A la Universidad Militar Nueva Granada por brindarme la oportunidad de compartir con ustedes estos espacios de difusión tan importantes. Bienvenido a esta casa de estudio y sería oportuno que nos cuente tal vez qué hace el Capitán de Navío en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. Efectivamente ejerzo la función de Secretario Ejecutivo desde diciembre del 2019, fecha en la cual se me encomendó esta tremenda responsabilidad de contribuir desde la Comisión Colombiana del Océano a la implementación de lo que tiene que ver con la política nacional del océano, los espacios costeros y como temas adicionales la dirección del programa Antártico Colombiano. Estoy entrando en materia que es lo que nos ocupa hoy, la Antártida. Bueno, la Antártida realmente es un espacio donde se conjugan muchísimos factores, un espacio supremamente importante para la humanidad. La Antártida para Colombia tiene un valor enorme, no sólo por el efecto que tiene en el cambio climático global, sino en el efecto que tendría con un país como Colombia al ser un país bioceánico. Tiene una serie de conexiones naturales, el océano es ese conector natural y es ahí donde nuestro país se vuelca desde la visión científica, el aporte de la ciencia colombiana en el escenario antártico a entender primero cuáles son esas conectividades, como los fenómenos meteoros que ocurren en Antártica tienen una influencia en nuestros litorales Pacífico y Caribe, pero también como toda la dinámica del continente blanco tiene una influencia global, sobre todo con el cambio climático. Colombia como país biodiverso, país con prácticamente la mitad de su territorio en los océanos y con una fuerte influencia, tanto en Pacífico como en Caribe, pues tiene que estar al tanto, tiene que estar involucrado en todos esos procesos y es de ahí de donde nace la urgencia para nuestro país de vincularse al escenario del Tratado Antártico. Ok, tenemos que acercar ese océano, perdón, ese continente tan alejado a Colombia, ¿cierto? ¿Cómo hace la comisión y cómo hace el Estado colombiano para gestionar o tratar de integrar esos espacios geográficos tan distantes? Bueno, efectivamente, como tú lo mencionas, son diferentes escenarios, hay un escenario práctico, por decirlo de alguna manera, que se puede dividir en varias formas, una parte de participación internacional, que es lo que tiene nuestro país en todo el sistema del Tratado Antártico y de pronto más adelante podemos profundizar un poco en el tema, y otra es desde el punto de vista científico, a manera de contribución, para entender esas dinámicas, tanto de cambio climático como dinámicas de conectividad natural que tiene la Antártida con nuestro país. La Antártida tiene ese rol fundamental de regulador del clima. La Antártida, podemos decir que es ese motor que regula y transporta tanto energía a través de las corrientes marinas, como nutrientes por el Pacífico, por el Atlántico, por el Índico, y es como genera esa distribución tanto de calor como de nutrientes, activando todas esas cadenas alimenticias a lo largo de todo el globo. Por eso es importante que entendamos qué nos liga como país suramericano, como país con costa directa, en la que la corriente de Humboldt, que nace en el sur, transporta esa cantidad de nutrientes, transporta esa cantidad de riqueza viva que, para casos particulares de nuestro país, da las posibilidades de tener una industria pesquera próspera, así como la tienen países como Perú, como Ecuador, como Chile, en diferentes proporciones, pero de alguna manera eso es lo que mantiene viva esa dinámica. Por otro lado, las conectividades naturales, todos sabemos lo que ocurre más o menos por esta época del año, tenemos la presencia de ballenas forobadas en nuestro Pacífico colombiano, estas ballenas vienen a tener sus crías en estas aguas cálidas del Pacífico colombiano, este es un lote de ballenas que se mueve a esta región del país, ese fenómeno se presenta en diferentes regiones, pero en el Pacífico colombiano es una evidencia que la amarra esa dinámica natural con nuestro país, dinámicas que surgen en Antártida y se manifiestan también en nuestro país. Eso también viene acompañado de todo lo que tenemos que entender, de toda la influencia que tienen las diferentes actividades en el cambio climático. Hoy día está comprobado de que el estudio de las regiones tropicales sirve de referente para hacer estudios comparativos con lo que sucede en Antártica. Colombia, al tener montañas nevadas, se vuelve un escenario extraordinario para estudiar esas conexiones de los diferentes glaciares. Eso se está haciendo hoy día, se está haciendo investigación científica también orientada a entender posibilidades y posibles formas de vida en otros planetas, es lo que se llama la astrobiología y se utilizan escenarios pares, estudiando Antártica, estudiando lo que sucede en otros planetas para entender esas conectividades. Esto desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista de la participación en el escenario Antártico, tenemos nuestro país, hace parte de diferentes escenarios, no sólo como país signatario del tratado en el año 89 y a través de todo su crecimiento a nivel nacional con una Comisión de Asuntos Antárticos, Comisión Nacional de Asuntos Antárticos en el año 90, más adelante en el 2009 con la creación del Comité Técnico Nacional de Asuntos Antárticos, eso dio pie a la configuración, a la estructuración de una agenda científica que es nuestra hoja de ruta en líneas de investigación, por supuesto muy acorde y muy alineado con lo que en su momento era Colciencias, hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología, y de ahí surge la plataforma para poder proyectar a nuestro país a su primera expedición que se dio finalmente en el año 2014. Todo esto, más allá de la parte operativa, requiere que esté acompañada de un esfuerzo en participación en esos escenarios antárticos, y es la reunión consultiva del Tratado Antártico, donde se reúnen los países consultivos y no consultivos, como el caso de Colombia, a discutir los diferentes temas, a presentar sus avances, a presentar toda esa trayectoria que vienen desarrollando en contribución a la ciencia y en contribución también a la seguridad de las operaciones en Antártida, entendiéndolo, pues por supuesto que Antártida es un lugar inhóspito con unas condiciones muy complejas, y todos los países estamos haciendo contribuciones en ese sentido, garantizando la seguridad de nuestros investigadores, seguridad de las embarcaciones, de los aviones que operan en estas áreas, para que podamos mantener a la Antártica como territorio de ciencia, territorio de paz. Pero no solo está la reunión consultiva del Tratado Antártico, también hay otros organismos, otros escenarios que participan de ese escenario, como el COVNAP, que es ese Consejo de Administradores de Programas Antárticos, donde se coordina mucho tema de educación, mucho tema de logística, de operaciones, donde se intercambian muchas lecciones aprendidas y también se da la oportunidad de conocer oportunidades de educación, de formación de expertos en ese ámbito. Está el Comité Científico de Investigaciones Antárticas, SCAR, que es como ese gran determinador de líneas de investigación, determina esa hoja de ruta para los investigadores, para que toda esa ciencia que se haga se acomode a un propósito. En Latinoamérica tenemos la reunión de administradores de programas antárticos latinoamericanos, que justamente va a tener su sesión ordinaria la próxima semana en Quito, donde los países latinoamericanos consultivos y no consultivos, vuelvo y repito, como el caso de Colombia y Venezuela, participan e intercambian información, manifiestan sus necesidades, cuáles son sus prioridades de investigación y se generan escenarios muy propicios para que a través de un uso adecuado de las relaciones internacionales, se coordinen, se coopere y se apoyen mutuamente los diferentes programas antárticos. Hablando un poquito de relaciones internacionales, me parecería oportuno, Capitán, que por favor les aclarará a nuestro público cuál sería esa diferencia entre los países consultivos y no consultivos. Y la otra pregunta que me surge, ¿cuáles también serían los compromisos que ha asumido el Estado colombiano en este marco internacional para la protección, estudios y demás de la Antártica? Perfecto. A ver, digamos, partiendo de esa pregunta que me parece supremamente pertinente, los países consultivos son aquellos que no solamente han firmado, sino que se han incorporado propiamente al tratado, tienen voz y tienen voto. Colombia es un país adherente, no consultivo, y para eso se está cumpliendo una serie de requisitos para ser aceptado en consenso, porque tiene que ser por unanimidad y en consenso, la adhesión de un nuevo país o el tránsito de nivel adherente a nivel consultivo, y cuando pasa uno a ese nivel, como te digo, tiene voz, tiene voto. Colombia en este momento tiene voz, entonces realmente contribuye a los diferentes procesos, hace ciencia, presenta sus conceptos, pero todavía no puede proponer o someter a discusión ciertos temas o generar documentos de trabajo, únicamente en un escenario paralelo, que es el Comité de Protección Ambiental, Colombia ya es miembro pleno. Al haber firmado el Protocolo de Madrid, el Protocolo de Protección Ambiental al Tratado Antártico, al haberlo incorporado a su legislación nacional, al haber depositado instrumentos ante el Estado que acoge el Tratado, que a Colombia puede contribuir, puede proponer, puede opinar en temas de carácter ambiental, cosa que es supremamente importante, porque recordemos que la Antártida, aparte de ser un territorio de paz y de ciencia, como muy bien lo reza el Tratado, también es un territorio que se constituye en una reserva ambiental global. El cuidado del medio ambiente antártico es algo supremamente importante y todas esas contribuciones que se hacen a través de la ciencia es justamente para entender ese entorno y poder ayudar a preservarlo. Entonces tenemos esas dos condiciones, Estado consultivo, Estado adherente. ¿Qué responsabilidades tenemos? En este momento, como estamos en ese proceso de llegar a ese anhelado cambio de estatus, tenemos que ser muy juiciosos, tenemos que ser muy disciplinados, muy ordenados en toda esa contribución que hace nuestro país en conocimiento, en ciencia, en aportes, tanto en ciencia antártica como en procedimientos de seguridad, justamente como esa contribución. Es demostrar, aquí está Colombia, Colombia tiene que entregarle al sistema, Colombia tiene un valor que le puede aportar al sistema del Tratado Antártico y por eso queremos ser consultivos, teniendo en cuenta además de que nuestro país está conectado de una manera natural a todas estas dinámicas. Ok, y tal vez de ese modo nace el programa Antártico-Colombiano o… Sí, justamente, justamente como te mencionaba, digamos que esas son las principales motivaciones, con limitantes al principio, sobre los años finales de los ochentas, años noventas, ya estábamos haciendo ciencia en Antártica, obviamente en cooperación con otros países, países como Francia, Estados Unidos, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, nos facilitaron espacios dentro de sus expediciones para que científicos colombianos participaran de esos ejercicios, aprendiéramos la dinámica de lo que es hacer ciencia en la Antártica y pudiéramos preparar a nuestro país. Esto dio paso más adelante a toda la configuración de estas entidades como la Comisión Nacional de Asuntos Antárticos, como para poder estructurar ese arreglo institucional nacional que pudiera atender las necesidades del programa, un programa que se fue configurando, también con aportes técnicos, aportes de los conceptos logísticos, operativos y que ya dieron como resultado la construcción de una agenda científica, como para decir qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos a apuntar en contribución científica y más adelante ya tener la facilidad de decir vamos a la Antártica, vamos a tener nuestra expedición, nos vamos a regir bajo estos parámetros y vamos a generar contribuciones. Esto digamos que es quizás lo más importante en este sentido. Y vamos para nuestro público que es bastante diverso en este medio, ¿cuáles pudieran ser esos puntos a resaltar de este programa Antártico colombiano? A ver, primero somos un programa Antártico joven, realmente es un programa que tiene muy pocos años, llevamos apenas ocho expediciones, pero quizás lo importante de resaltar es que hemos sido supremamente juiciosos desde el principio. Si bien había conyunturas en el país que limitaron o pusieron como en pausa todo ese crecimiento que logramos construir a una cierta velocidad durante los años 90, se potenció a finales de 2009 ya con una estructura técnica para asesorar y en el 2014 lanzar nuestra primera expedición. Y cuando digo que somos, además de ser un programa joven, somos un programa juicioso, somos un programa que quiere hacer bien la tarea. Colombia se ha ganado, porque lo podemos decir con muchísima satisfacción, se ha ganado un lugar muy especial en el escenario Antártico. Ya Colombia es reconocida como un país que es serio en sus contribuciones, que tiene un propósito a la hora de hacer ciencia en la Antártica, no solamente en eso, sino también en la contribución del desarrollo de capacidades para otros países y en temas de seguridad en las operaciones. Recordemos que llegar allá no es fácil, pero qué bueno poder, desde nuestra experiencia, hemos ido cuatro veces con buques de la Armada Nacional, con el ARC 20 de julio y en cuatro oportunidades con un Hércules C-130 de nuestra Fuerza Aérea y esa información que han ido recolectando esas tripulaciones en sus travesidas a la Antártida han contribuido a la generación de condiciones de mejor seguridad para las operaciones de todos los países que desarrollan investigación. Entonces, tener la oportunidad de que nos reconozcan a nivel internacional como quienes queremos contribuir de una manera clara, decidida y con propósito, eso nos ha permitido encontrar un ambiente muy propicio y ya son los países consultivos los que nos dicen venga Colombia, queremos participar con ustedes, venga Colombia, queremos hacer un trabajo conjunto con ustedes. Entonces, digamos que esto es un momento importante, aspiramos que esa condición de estado consultivo se dé más temprano que tarde, eso nos va a generar nuevas obligaciones, por supuesto, obviamente hay que contribuir también económicamente para la sostenibilidad del sistema, pero creo que con lo que hemos venido haciendo, estamos demostrando que realmente estamos comprometidos, que queremos hacerlo y que entendemos la importancia de que a través de la ciencia, a través del conocimiento, le aportemos a la comunidad global. Creo que es importante resaltar ese punto de la imagen que ha tenido Colombia, ese cambio en la imagen en términos de relaciones internacionales en la política exterior, porque esto se traduce efectivamente a cómo es esa interacción del estado colombiano en el sistema internacional y en particular en la Antártida. Entonces, me parece importantísimo resaltar, y especialmente para nuestros estudiantes egresados del programa de relaciones internacionales, cómo se va construyendo una política pública a nivel nacional que va avanzando al punto de generar un cambio en la participación del estado colombiano en este ámbito. Así es. Colombia ha tenido que salvar diferentes obstáculos, por supuesto, a diferentes niveles, pero lo que es la claridad en el objetivo, la seriedad en el propósito, la definición de líneas claras de trabajo es lo que nos ha permitido, con algunas dificultades, como en todo, nos ha permitido un crecimiento paulatino en este sentido. Tenemos mucho que hacer, es indiscutible, tenemos muchísimo que aprender, pero lo interesante, como tú muy bien lo mencionabas, ese esfuerzo, esa dedicación, ese compromiso ha permitido que aquellos que llevan una tradición importante en los asuntos antárticos vean a Colombia con unos ojos diferentes y quieran apostarle a acompañar a Colombia, a impulsar los esfuerzos. Y es ahí donde surgen invitaciones a constituir convenios internacionales, memorandos de entendimiento, porque ven que Colombia es un muy buen compañero en estos procesos. Y entonces tenemos que ser muy responsables, estar a la altura de ese reto, pero también aprovechar esa oportunidad para crecer y, por supuesto, motivar al estamento nacional para que apoye, para que continúe apoyando estas iniciativas. En términos de ese compromiso, porque esto es un trabajo conjunto de construcción colectiva, no solo las personas que van allá a la Antártida o ustedes que están en la Secretaría de la Comisión, en la Comisión y demás, a nuestro público en general, al ciudadano colombiano que no conoce esto, ¿cómo pudiera contribuir desde su quehacer, desde su día a día, para que se logren también los compromisos internacionales del Estado colombiano? Bueno, digamos que eso es quizá el principal reto, porque lo más importante es lograr esa apropiación de todos los colombianos, y por supuesto de la comunidad global, de que la Antártida es de todos, es de todos y para todos, porque lo que sucede allá, como lo dijimos al principio, va a afectar indiscutiblemente lo que sucede en otros lugares del mundo. En el momento en que seamos conscientes de la importancia de que nuestro país esté contribuyendo en conocimiento, en la seguridad de lo que se desarrolla en ese escenario, se nos facilitará muchísimo las cosas a nivel interno, a nivel nacional, para encontrar que tenemos apoyo de la comunidad, apoyo de las instituciones, para seguir desarrollando y creciendo en el escenario antártico. Es por eso que el reto sigue vivo, hay un compromiso interinstitucional muy grande, la importancia de la difusión, la importancia de espacios como estos, en los que podamos comunicarle a nuestra comunidad colombiana, al mundo entero, lo que estamos haciendo, yo creo que es lo que nos va a permitir lograr ese objetivo. ¿Dónde podemos encontrar tal vez más información sobre lo que está haciendo Colombia en relación a la Antártida? Bueno, está nuestra página web de la Comisión Colombiana del Océano, www.cco.gov.co, ahí encuentran un enlace para la página de nuestro programa Antártico, ahí pueden tener información de lo que ha sido nuestra trayectoria en las ocho diferentes expediciones, y por supuesto las convocatorias también a nuevos proyectos que se quieran vincular a este ejercicio. Vale la pena mencionar que la universidad es miembro invitado permanente del Comité Técnico Nacional de Asuntos Antárticos, entonces con eso quiero decir que la academia también juega un papel importantísimo en la construcción de estas oportunidades y en la consolidación de los esfuerzos que estamos realizando en Antártica para ponernos en estos términos específicos. Muchas gracias. A ti, Zulamir, muchísimas gracias por esta invitación y por supuesto a la universidad una vez más nuestro agradecimiento como Comisión Colombiana del Océano, como Programa Antártico Colombiano, a compartir este espacio de difusión con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Capitán por estar aquí, por siempre acoger estas invitaciones, y sobre todo para compartirnos un poquitico de todo lo que hace la Comisión en este tema tan importante, tan relevante para el Estado colombiano, para el mundo. Creo que lo más significativo de este espacio es que efectivamente podamos socializar todos estos temas que no son de divulgación como quisiéramos, entonces pues también invitarlos a visitar la página web de la Comisión Colombiana del Océano, a visitar nuestro magazine Pensamiento Global, que también tenemos un programa específico sobre el programa Antártico. Entonces, muchísimas gracias para todos. Capitán, bienvenido siempre a su casa de estudio. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.